de tema que voy a dar a continuación, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a un joven que se ausentó durante casi un par de años, pero hoy está de regreso. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Jorge Yamamá. Señoras y señores, en este momento va descendiendo la escalera porque el Yamamá hace su regreso a la televisión y ha hecho completamente en vivo llega a Yamamás. Yamamás, 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 Yamamás. ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Ele! ¡Jorge Yamamás! ¡Ele! ¡Jorge Yamamás! ¡Como usted lo quería ver! ¿Quién le quiere ayudar? ¡No! ¡Flor! ¡Ayúdenle! ¡Flor! ¡Le está ayudando en este momento! ¡La reaparición en el show! ¡De Yamamás! ¡Yamamás! ¡Yamamás, Yamamás, 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 Yamamás Muchas gracias Por favor Jorge ¿Qué tal señor Chavana? Buenas noches ¿Por qué se ausentó durante tanto tiempo? Ya los extrañaba señor Chavana primero que nada ¿Cuál fue el motivo que lo orilló a salirse de este programa? Pues señor Chavana yo me salí exactamente mi último programa fue el 5 de octubre ¿De qué año? Del 2021 ¿2021? Hace nueve meses ¿Nueve meses? ¿Por qué se fue? Pues nada más señor Chavana ya no me estaba sintiendo muy a gusto Igual ya empezaba una relación y quería respetar mucho, un poquito más la relación Más que nada Es decir que usted en el afán de no inquietar a su pareja decidió abandonar el programa Pues igual y no solo eso pero en parte ¿De qué manera pudiera usted al estar en el programa inquietarla? Es que señor Chavana yo creo que es una herida ya sanada, no sé si sea bueno rascarle ¿Usted rásquele? Le rasco Por algo está en el espejo Pues no señor Chavana aquí hacía muchas cosas que igual teniendo novia no, pues no iban a ser buen vistas o igual ella iba a sentir que le faltaba el respeto Con el paso del tiempo usted terminó la relación con esa chica Sí, así es señor Chavana, yo creo que duramos dos semanas ¿Dos semanas? Dos semanas de novios y luego dejamos de hablar un tiempo ¿Y por qué tan poco? Pues no sé señor Chavana saliendo de aquí igual y tuvimos problemas ella, tuvimos problemas pues independientes y juntos y se nos juntó todo y nos separamos pero pues todo bien ¿Alcanzaron a vivir juntos? Pues un tiempo que yo estuve aquí en Monterrey a veces pero yo me regresé a vivir a Saltillo en enero ¿Usted es originario de Saltillo? De Sabinas, Coahuila De Sabinas, Coahuila Sí, de hecho ya pasé un tiempo en Sabinas, después de que me operaron regresé a Sabinas y estuve ya todo diciembre ¿De qué lo operaron? Me operaron de apendicitis, no sé si usted se acuerde que me habló usted, me marcó un día antes de la operación Que casi me tiene que llevar usted al hospital Pero de hecho hasta eso me llevó Melisa y estoy muy agradecido con ella que se quedó ahí tres días en el hospital conmigo ¿Tres días? Sí, pues es que me operaron del apéndice y cuando entraron, entraron por el ombligo a sacarme el apéndice y se encontraron una hernia Y me tuvieron que reconstruir todo el ombligo y pues estuvo como que muy trabajada la zona del abdomen Y ahí estuvo Melisa como quiera conmigo ayudándome ¿De ahí el apodo del herniado? En parte, sí, en parte ¿Y entonces su pareja era Melisa? Pues ya no éramos pareja en ese entonces pero como quiera ella ¿Se comportó a la altura? Sí, me llevó al hospital ¿Queriendo regresar? Pues no sé si queriendo regresar porque platicábamos y todo bien y luego como yo, pues fueron dos meses de recuperación Me regresé a Saltillo y pues ya cuando me regresé a Saltillo dejamos de hablar Yo volví a retomar la escuela, la licenciatura de nutrición, abrí una tienda de suplementos y estuve trabajando en el spa con mi mamá Y estuve haciendo varias cosas en Saltillo que pues me enfoqué en mí un rato ¿Le hacía falta la televisión? Sí los extrañaba, sí los extrañaba bastante aquí, todo lo que hacíamos, ya tenía ganas de regresar Y usted que me habló el sábado Así es, yo lo busqué Muy agradecido Al contrario De hecho lo busqué tres, cuatro veces Durante todo este tiempo de su ausencia, de nueve meses La única invitación que me hizo fue el sábado Igual y las otras veces sí platicábamos Pero nunca se dio nada de que regresara Pero ahorita ya tenía ganas de regresar Y pues qué bueno que usted me invitó este sábado De hecho vengo llegando de Cancún El día que usted me habló el sábado Llegué de Cancún y me vine por acá con ustedes Quiero que veamos unas imágenes ¡Soy periodista! ¿Hora qué señor Chavana? Acabo de llegar Él es Jorge Andaba en una despedida de soltero señor Chavana ¿Cuántos días estuvo en Cancún? Me fui con mis amigos cinco días Solo que yo me quedé otra semana ¿Cuántos días! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh!